Amor, desde que parqué a los Estados Unidos Prometí volver, no importa la distancia Ni aunque pase mucho tiempo, a tus brazos volveré ¡Hueva! Y seguimos nuevamente Y el que rifa, el moco del pescado guerrero Mi carnal, Amadeo, publicidades, ese clusito moral Y ponle sentimiento, su pido cumbia estéreo ¡Hueva! No puedo ver el tren para ir, ni tu triste mirar Esconde aquellas lágrimas, volveré ¿Cómo podré vivir un año sin tu amor? Tu carta dice, espérame, el tiempo pasará Un año no es un siglo y yo volveré Aunque difícil es, vivir sin tu amor Pero con sentimiento Y una más, para Manuel Morán Hasta ojo de pescado guerrero ¡Sabor! ¡Namores! ¡Namores! No puedo ver el tren para ir, ni tu triste mirar Y esconde aquellas lágrimas, volveré ¿Cómo podré vivir un año sin tu amor? Tu carta dice, espérame, el tiempo pasará Un año no es un siglo y yo volveré Aunque difícil es, vivir sin tu amor Amor, desde que parqué a los Estados Unidos Prometí volver, no importa la distancia Ni aunque pase mucho tiempo A tus brazos, volveré Y el saludo se va Para Miguel Gutiérrez Y para Elivio Casillo Voz a la carnal No puedo ver el tren para ir, ni tu triste mirar Y esconde aquellas lágrimas, volveré ¿Cómo podré vivir un año sin tu amor? Tu carta dice, espérame, el tiempo pasará Un año no es un siglo y yo volveré Aunque difícil es, vivir sin tu amor Pero con sentimiento ¡Dale! 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 Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo el mundo